y o sea llegaste ahí porque ya habías hecho el podcast habías hecho él habías hecho el máster antes si el cenit tiene muchos programas para entrar a cenit como tal yo hice en 2019 tres meses un programa que se mataron que simplemente vienes tres meses no perdón mes y medio aquí a cenit a un grupo sé que estoy ahora luego a mí me gustó el grupo yo le guste a ellos hablamos y para el máster me viene aquí también hace el tfm también como una especie de contratos específicos para máster que tiene el cenit y luego ya me queda la tesis la tesis de cuatro años y volviste a hablar con ellos no fuiste un poquito de enchufe no existe un poquito de contactos y claro no o sea yo ya estaba aquí haciendo el máster investigando seguir día a día y aquí y ya simplemente fue ese cambio de contrato y decir vale ahora ya no estamos con el máster que era lo mismo no claro sea así el proyecto que en el que dice el tfm era básicamente el inicio del proyecto de mi tesis doctora vale claro de investigar mi proyecto de investigación es el mismo continuo es bastante largo vale claro ya entraste en el máster ya con la opción de meterse a en el doctorado claro claro luego tuvimos que pedir porque los contratos del doctorado generalmente dependen del ministerio y eso y bueno son contratos competitivos hay equis plazas entonces tú tienes que concurrir a ese tipo de contratos con tu currículum y con el currículum del grupo que te recibe el grupo en el que vas a trabajar a vale y cuando estás cuando estás dado dado de alta con el doctorado estás cotizando y también tienes tu sueldo base y tu historia y sí sí hasta hace unos años no no se cotizaba se consideraban becas pero total cuatro años que es un trabajo y de hecho hecha muchísimas horas al final de tesis y se echan muchísimas horas y antes no se cotizaba era lo consideraban una beca y tú estás aquí cuatro años y a ti no te parecía nada vamos no contaba para la cotización ahora de hace unos años sí que se luchó y se consiguió que se considerará un contrato como tal porque hay veces que eran como esa beca y desde estoy aquí dos mil horas trabajando y no porque realmente todo ese trabajo investigación ya te está formando también que nunca deja de formarte pero tiene tracción un trabajo investigación estás elaborando tu proyecto de investigación y y desarrollando pues eso un trabajo con tu jornada laboral con tus obligaciones y todo igual y de hecho incluso cuando empezó a ser contrato era un tipo de contrato especial que también eso se ha terminado cambiando pero un tipo de contrato especial que no tiene muchos derechos como la indemnización por final de contrato el finiquito y muchos de esos beneficios y desde la última revisión de la ley que fue hace unos meses ya se han conseguido que sea un contrato pleno ya me alegro mucho la verdad porque si no es un vaya follón es ahí dedicar tu vida a eso y lo mismo terminas con 40 años de investigar y dices es que no tengo nada de todas formas antes bueno y ahora el que tiene un contrato ya se puede dar con un canto los dientes con suelo decir porque hay mucha gente en españa sobre todo en universidades que hacen el doctorado gratis sí porque quieren investigar que quieren llegar a ser jefe de grupo tal no consiguen beca por lo que sea porque a lo mejor el grupo tiene menos financiación y claro al final el dinero que tiene el grupo también es un mérito que te cuentan en este tipo de contratos el tipo de convocatoria a lo mejor el grupo tiene menos dinero y la persona es un candidato brutal pero se queda así sin contrato así entonces comunicación es de lo gratis o del macho porque muchísimas muchísimas hostia muchísimo claro con razón bajo como es hablante se fue se tuvo que ir a otro lado porque claro no vas a estar trabajando de gratis y luego de que vives que hay que estar manteniendo tus padres como hay investigación mantiene tus padres o hay gente incluso que se busca trabajo a jornada parcial en otro sitio en un supermercado o lo que sea una cafetería y lo intenta compaginar pero tiene vida ya claro está siendo una inminencia haciendo un doctorado y luego dame una bolsa por favor tócate los cojones vaya esto de españa has intentado una vez salir intentar buscar el doctorado fuera de españa o no si no o sea yo tenía bastante claro que me quería quedar en españa luego también es lo que te digo tuve suerte de acabar aquí tengo buenas condiciones pero miré otro lado fuera pero sin mucho interés la verdad y que miro con más interés postdoc que es lo que viene después del doctorado una vez que pues se pudo toda tu vida voy a llegar a este grupo entonces eso sí que me planteo en cuanto acabe la tesis y me fuera de españa con el punto estorado como dijo broncano a santolalla doctor pro y eso es doctor plus plus y donde tienes pensado hacértelo para aquí por europa yo me gustaría eeuu hombre ahí es donde más plus hay robar claro no para toda la vida pero unos años yo me gustaría a ver siempre recomendable en cualquier parte del mundo incluso para la gente que nació en eeuu y ha hecho doctorado de eeuu recomendable irte a otro país porque aprendes vamos está brevemente completamente aprendes un montón conoces otros centros otra gente en cada país de una forma siempre recomendable lo que pasa claro en españa aparte de ser recomendable casi que te obliga a la situación